...sindicando todo aquel porque entendemos que esto es una lucha de todo y si todos nos vamos, nunca mejor dicho, en el mismo barco, difícil solución tenemos. Como decíamos, esto lleva luego, ya nos han llamado algunas instituciones, partidos políticos, después porque como veis esto lleva una semana en la prensa y lleva marcándose ya más de una semana y ya como estamos también en una época de elecciones y demás, pues todo el mundo suele llamar. Pero bueno, todo lo que sea beneficio a la carga de trabajo aquí echaremos porque entendemos que al final serán las instituciones las que nos tienen que garantizar las cargas de trabajo. Hoy nos hemos levantado con dos noticias. Una buena, una buena que es que hay un buque para fabricar en el 2019, cierto es que a finales de 2019, pero bueno, todo esto suma, todo esto suma, pero lo que queremos es que esto esté firmado y mañana hay una comparecencia de la ministra, vamos a sacar un comunicado para que nos aclare cuál es la situación, qué es lo que viene y qué es lo que no viene directamente para la Bahía de Caldas porque queremos que haya un reparto de cargas de trabajo en las tres factorías que hay en España tanto Ferrol, Cartagena y la Bahía de Caldas porque al final como usted lo va a decir, no es que nadie, al final vamos a ir a la semana que es lo que viene. ¡Muy bien dicho! ¡Carga de trabajo! ¡Vamos la Bahía! ¡Vamos, vamos! 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 Gracias.